Somos Inmobiliaria My Highland. Estamos encantados de poder brindarte nuestro servicio y completo acompañamiento en todo el proceso de venta o compra de tu propiedad. Nuestra pasión, ser el puente para una efectiva conexión inmobiliaria. Te brindamos ayuda integral durante todo el desarrollo de venta, compra y negociación de tu inmueble. Realizamos promoción, publicación, servicio al cliente y respaldo en trámites y asesoría. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba My Highland. Nuestra página web www.myhighland.com.co es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.